¡Suscríbete al canal! En tu cabecera de los miércoles, los compañeros apuntan rupturas, bueno, de todo, claro, boda. ¿Qué de rupturas llevamos, Josemi? Quiero comenzar con la portada de la revista Hola. Una ruptura más. Una ruptura más, bueno, pues oye, pero de todas maneras son rupturas anunciadas, ¿no? Sí, sí, se venían comentando ya. O sea, vamos a ver, lo de Cayetano y Eva, Cayetano Rivera Ordoñez y esta niña Eva, la presentadora, era una cosa que ya se sabía, porque tarde o temprano iba a suceder, puesto que llevaba mucho tiempo en un tira y afloja. Entonces, bueno, pues era previsible lo del torero, lo del torero orcegacano, vamos, más previsible que nada. Bueno, bueno, eso sí que estaba ya en la crónica. Eso fue una ruptura en directo con toda España, que sí, que no, que sí, que no, que caiga un chaparrón. También muy pesada, tenía que haber ocurrido mucho antes, Josemi. ¿El qué? Perdón. La ruptura de la segunda, hablabas de Ortega Cano y de Ana María Aldón, digo que en ese caso, además, incluso tardía, que se tenía que haber producido, o por lo menos decirlo, mucho tiempo atrás, que han sido muy pesadas. Tardía, tardía. ¿Sabes lo que pasa? Que yo aquí, no sé, no sé, yo a esta señora no la conozco, ¿eh? No la conozco, pero yo creo que esta señora tiene una borrachera televisiva y social verdaderamente apabullante. Y cuidado, ¿por qué? Porque, claro, es que no sé, comprendo que el salto, el salto de ser una, de tener una tienda a estar en las televisiones con ese cambio físico y con todo eso, pues, indudablemente, puede terminar en un juguete roto, ¿eh? Sí, sí. Porque, a ver ahora, cómo se alimenta, cómo se alimenta el día a día. Claro, es que... El día a día, sin haber una bronca, sin estar en una familia conocida, sin nada de nada de nada, es ya diferente el tema, porque tú sabes que hay famosos de rebote, y esta es una famosa de rebote. Sí, y que luego ha tomado muchísimo... No digo que sea buena, no digo que sea mala persona, no digo que no se haya contado bien con él, en un momento dado, etcétera, etcétera, es la madre de su niño, pero, pero, es lo que yo pienso. Ha habido una transformación, tienes razón, del lugar que ocupaba hace años al que luego tiene la actualidad. Hombre, pues, de tener una tienda de alimentación, creo que era, en Sanlúcar de Barrameda, a convertirse en diseñadora de moda, pues, claro, y además con mal encaje, porque si encima me encaja mal el que... una cosa es que le digan, ¡ay, qué bonito traje, qué bien lo haces, etcétera! Y luego llega una y dice que no le gusta, y ella, ¡oh, cómo que no me gusta, cómo que no tal! Eso mal tema. Mal tema. Mal, 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 a ver... Sí, y además hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque de la elegancia a la cursilería hay un paso. Y ese paso de la cursilería hay que ser, hay que tener también mucha personalidad para no caer en la ortera. Claro, claro, claro. Si sé por dónde vas, además, una vez más coincido contigo y me vas a dar la razón. Si ella se ha superado, ha hecho un grado en diseño, bienvenido sea, lo alabamos, pero que luego tenga gusto a la hora. Ahora vamos a ver. Claro, pero que tenga gusto ya... Ni Sanlogan, ni Dior, ni ninguno ha hecho un grado en diseño, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. O sea, que esa es la realidad de la historia. Pero que me refiero que superarse a sí misma... ¿Sabes? Ni Elio Berhanger, ni Pedro Rodríguez, ni Pertegat hicieron un grado... No, no, el talento no se aprende en las facultades. Un grado de nada, eso es una cuestión de talento, eso no se aprende. Eso no se aprende. No se aprende. Le puedes aprender corte y confección, pero es que la mayoría de estos diseñadores no tenían ni idea de corte y confección. Yo he ido con mi madre a Pedro Rodríguez y yo creo que Pedro Rodríguez de confección, pero era fabuloso. Claro, claro. Y Valenciaga y la mayoría, ¿eh? Maestros, absolutamente. Oye, es que quería que me hablaras de Megan, pero como me han dicho, hoy tienes menos tiempo, Cristina, voy un poco así atropellada. O sea, Íñigo Nieva ha debido de hablar de nuevo del anillo del compromiso. Mira, vamos a ver, aquí hay una historia que quiere seguir siendo noticia como sea. Primer punto. Segundo punto, acabo de hablar con Pilar Vidal, que fue la persona que es mi directora en ABC. Sí. Oye, por los sábados allí, entonces la he llamado y le he dicho, vamos a ver, Pilar, ¿qué pasa con este tema? Y me dijo, mira, este tema es que yo conozco a la persona que me lo ha contado, que es una persona, bueno, digamos, muy ligada a que, pues sí, el joyero. Sí. El joyero. Bueno, el comunicado de él es un comunicado absolutamente absurdo. Admite que hay dos sortijas, pero luego no, o dos anillos, pero luego no se sabe cómo se ha pagado eso, si se ha pagado, si no se ha pagado, no da pruebas de ningún tipo, etc. Entonces se está metiendo en un embrollo, en un embrollo verdaderamente terrorífico, pero yo creo que este chico lo que ocurre es que es, pues eso, la pieza herida que se está revolviendo y que quiere seguir dando zarpazo va y viene. Lo que sí te puedo decir es que Tamara, parece ser que Tamara, supuestamente Tamara le dijo, no pasa nada, vamos a subastar la sortija, como ya se la había regalado a ella, vamos a subastarla para una obra social. Ah, y ahí, y ahí es cuando él dice que de eso nada, si se la había regalado a Tamara, Tamara es dueña de hacer lo que quiera con esa sortija. Efectivamente, no como el rosario de mi madre. O sea, hacerse un colgantito, regalárselo a una amiga o regalársela a unas monjitas para que coman en el convento, comprende esa cosa. Quita, Rita, lo que se da no se quita. Entonces, claro, cuando ya ella le devuelve la sortija, o el anillo, como dicen ahora, le devuelven el anillo y ese anillo ya pasa a manos de raposí otra vez, etcétera, etcétera, ya es todo más complicado. Pues sí. Él puede decir lo que quiera, pero lo que tiene que hacer es aportar pruebas. ¿Y así? Vendrá una aclaración, pero no te vayas a creer que muy contundentemente está el tema. De verdad que se pone difícil, ¿eh? Echarle una mano a este chico. Terminamos opinión de Meghan Markle en esa entrevista hablando de la muerte de Isabel II. ¿Ahora? Hay personas que tienen que estar calladitas, hay personas que tienen que estar calladitas. Lo que pasa es que cuando no saben de qué hablar, porque su vida es bastante aburrida ya para ellos, pues estos señores viven en Estados Unidos, pero los están utilizando. Y ellos han creído, ¿verdad? Que allí les iban a tratar como en la corte inglesa. Y están muy equivocados, muy equivocados. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hablar de la reina fallecida. Me imagino que luego le tocará a la reina actual. No van a volver por Inglaterra fácilmente, no van a ser bien recibidos, no fueron bien recibidos cuando fueron al entierro. Todo fue medido, las salidas de ellos junto con los actuales herederos de la corona, fue todo muy medido y yo no le auguro un buen futuro a esta pareja. Bueno, pues me dicen que sí que tengo momento para que veamos el vestido que llevaba la reina Leticia Josemi en el Teatro Real, azul, con una espalda al aire. Estamos viendo imágenes de los reyes y de ese vestido, que bueno, yo la veo que va estupenda, pero bueno, no sé tú qué opinión te merece. A lo mejor, como algunos, entendéis que no era lo adecuado. Vamos a ver, a mí me parece el vestido, me parece bonito por delante y horrendo por detrás, puesto que es una espalda muy complicada para... Pero ella está en perfecto estado de revista, eso sí es verdad, ¿no? Bueno, está en un estado de revista, pero a mí no me parece que sea una espalda bonita. O sea, que más que porque esté la espalda al aire, es porque no te gusta por detrás, ¿cómo la sienta? Es mi opinión, sí, es mi opinión. Bueno. Mi opinión es que ese traje está muy bien por delante y pues estaría muy bien por detrás si no tuviera ese escote tan pronunciado. ¿Por qué ese escote tan pronunciado le dejas sacar esos homóplatos? Es que no me parece bonito, ¿qué quieres que te diga? O sea, no se trata de una gimnasta, se trata de una reina. Sí, eso es verdad, esa es verdad. Pues querido mío, que hasta aquí hemos podido hablar, has podido hablar de algunos temas. Un besazo enorme, cuídate, te queremos. Un beso, gracias. Un millón de besos y también para tu compañera, para Pilar del ABC, que nos vemos el próximo miércoles, aunque sea por videollamada. Un beso, gracias.